Música Cerro Muraba por ahí, ciudad Anáhuac le llora Mataron a Rubalcaba, un tiempo atrás a su esposa Mas como dicen algunos, mejor no saben las cosas Música Era Amador Rubalcaba, mejor conocido el marro Cuando iba en su carro, se salvó de un atentado Mas le duró poco el gusto, no tardaron en matarlo Música Ya lo traían en la lista, pues no falta el envidioso Como el marro iba creciendo, y ya era muy poderoso Y lo mandaron matar, sabían que era peligroso Música En el restaurante, el rancho, ciudad de Nuevo Laredo Lo agarraron descuidado, pues él estaba cenando Delante de su muchacho, ahí mismo le dispararon Música A su esposa la mataron, afuerita de su casa Cuando llegaba en su troca, ahí mismo la sorprendieron Se me hace que con el marro, a ella la confundieron Música 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 Más me faltaba otro joven, el ayudante del marro A este si se lo llevan, se lo llevan secuestrado Y después de secuestrarlo, también optan por matarlo Música Con esta ya me despido, haciendo honor a amador Porque el si se lo merece, porque fue un gran señor Adiós mi ciudad, Anáhuac, pedazo de Nuevo León Música 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 Música